Este es el resumen del encuentro de 1K vs Rayo de Barcelona Y el partido inicia rápidamente con dos primeros buenos intentos de Granero Que Paul Lechuga se lo evitaba muy bien Hasta que llegando al minuto 6, a Granero le cometen esta falta Y le regalan un buen tiro libre Sume 3, estaría en el Mundial ¡El remate es un golazo! ¡Es un golazo! ¡Gol! Luego 1K iba a tener otra buena jugada En la Kings World Cup 1K, ¿qué quiere más? Menellón de la Cruz, el disparo, otro ¡Gol! El gol no valió porque para el colegiado el jugador obstruía al portero Estando fuera de juego Luego Roman Alegre lo intentó pero Arnalot lo cubría Y 1K tuvo otra oportunidad Probará 1K desde la esquina Dalmau en la entrega en cortito Plumix que la pone el remate que no acaba llegando de ledo ¡Bajo palos! Luego Puck lo intentó con este tiro libre que Arnalot lo cubrió muy bien Oscar también tuvo su oportunidad Y nuevamente Arnalot salió rápido y lo cubrió Hasta que en el minuto 17 pasa esto La jugada se revisó en el bar y no era la cara Sino la mala Penalti para el rayo de Barcelona Y cartulina roja para Guerrero Tiene que tirar Dani Santiago Santiago para empatarlo ¡Dani! ¡Gol! 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 La pelota atrás Todavía con posición de ataque Pisando ahora Tiene que retroceder El árbitro indica pasivo Le va a pegar uno a Puck Le pega Puck ¡Para dónde Arnalot! Viene Plumix Viene 1K Ataca 1K Se defiende el rey de Barcelona Plumix por dentro Por fuera Le pega Plumix ¡Gol! ¡Gol! Esta línea de fondo Intenta quemar que pasivo el colegiado Pero de momento no lo hace así ¡Uy! ¡Qué bonita la alambreta! ¡Qué barbaridad! ¡Si le sale Román Alegre! Y ahora Granero va a tener la oportunidad De poner el tercero Antes de que finalice la primera parte ¡Granero! Le hecha hacia arriba Esto es un uno para uno Prácticamente de lo de campo propio ¡El remate! ¡Hortelooool! Ya en el segundo tiempo El Rayo tendría la primera Jugando con Dani Santiago ¡Qué balón filtrado para Contreras! ¡Gol! ¡Gol! A partir de aquí Todo fue del Rayo El Rayo de Barcelona Joan Puck la cambia por completo Para que aparezca Franky Purtí Entrega sobre paredes ¡Al palo el rey se hace! ¡Acaba sacando la pel... Pero vamos Un equipo que hoy le está poniendo las cosas Muy difíciles a 1K Paul Román para sacar el centro ¡El pasa de la muerte! Creo que la sacó Paredes Estará Ponerse por delante del marcador El centro para Dani Santiago ¡El remate ha desviado! Yauma Podrían tener su fruto Porque me da a mí Que esto va a ser Cartas suculentas El remate La saca Arnaldo Queda la pelota muerta Nuevamente Franky Purtí 1K Solo tuvo esta última oportunidad Que el Rayo Salvó sobre la línea Y antes de llegar al 38 Los dos equipos Sacaban su arma en secreto Rayo tenía penalti shootao Y 1K Cambió Antes de irnos al gol especial Le va a pegar Frankie De esta forma 1K ganaba el partido Y se asegura Su clasificación A la Kings World Cup ¡Gracias!